GAMPLI A ver, el canal en el que tenemos Dain y yo, ¿no? Tenemos un vídeo que se llama El Pepinazo Y no es nuestro vídeo estrella, ni mucho menos, es bastante serie B Y estábamos en Italia Y lo primero que me dijo la prima de Dain fue A ti te conozco del pepinazo Y yo no había escuchado la palabra, la cosa, el pepinazo en años Y me sacó de sitio y dije, hostias, el pepinazo Si os lo hicieron, no recuerdo de que iba a ser un vídeo Es súper corto Buscad su canebo, el pepinazo Es increíble Es... Clásico Es antiguo, sí, 2010 creo Ah, debería equilibrar, ¿quieres? Vale ¿Esa me equilibro? Vale, ¿me puedes disparar? No, no Póneme, ¿por aquí? Sí Pero haciabas unos parkour muy raros Este nivel es súper guay Ah, es que sí No solo por el topover anterior, sino por esto Este es el mejor nivel final que puedes hacer Guau Siete kilos de al agua ¿Por qué no lo has visto? Es que cuesta Es que al girar se gira todo, no solo... Sí, mira, hago así Y hace un poco de... de blooper ¿De qué? Blooper por decir una palabra del alfabeto Creo que se llama torque Puede que sea torque Una palabra del alfabeto Madre mía Buena esa Blooper por decir una palabra del alfabeto Cuenta Una stund Parece una palabra Latitud, eh longitud y giratud Eh, ¿Dónde es? ¿Por qué haces eso? ¿Es por la...? ¿... por Dayluck ¿Por aquí? Sí Raymandos Ahora disponible... ¿Por dónde es? ¿Por el hueco? Por ahí has venido No, no, último intento Vale Eso suena más falso Puede ser falso, pero normalmente no lo es No, nunca lo ves No tenemos honor interior, pero sí que tenemos honor para una cosa Realmente no, me has engañado varias veces con eso Ah, seguro que sí Pero eso sé cómo fue a nuestro honor Vale ¿Por qué no vas por el único lugar? Es difícil, por la dirección en la que iba Por cómo había entrado Coño Tiene que entrar una espiral ¿Qué es una espiral? Ni siquiera es una palabra del alfabeto Por supuesto que no lo es El alfabeto no tiene palabras Bueno, realmente... ¿La palabra que define una letra Es una palabra del alfabeto? Sí, casi todas tienen E M, M, Ñ, O, P La poca es no, evidentemente Esto es toda E ¿Tú crees? Ya lo sé Es una música de pisos Y, A, A, N, E Bueno, Y, A Es imposible E, 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 O Tenías una puerta gordísima Ya, es falta ¿No has entrado por ahí? ¿Será por ahí? Sabía por donde era, simplemente fracasaba en intentarlo ¿Y cómo soy yo? Y yo también No Buena argumentaria ¿Intentarlo? Fue fracasado en intentarlo, no al intentarlo Uy, guau, a qué mal estás entrando Ya Es pirales Es puto pirales Lo es Eso no es abecedaria Esto es rarísimo Ostras, ostras Es muy acción esto Está siendo lo más épico De Sería música Fuesen más épica todavía Sería más épica Esta música es guay Sí, es como Es para que estés tranquilo mientras lo haces Sí Pero tenso Oh, mira Amplitaria Solo quería pasármelo bien con el agua ¿Y tenías que volver a hacerte la recuperaria? Sí, realmente creo que esa es una zona primaria Te arrancó las testiculi Vale, vamos directos a los Antes de que me arranque Testiculitis O sea O sea Testiculitis Testiculitis O sea Testiculitis Espiral Espiral Espirate Espirate Rayman es un poco más Mascota de cereales, ¿no? No te Voy a mentir Sí Raymans Saben Son 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 ¿Son qué? Son cereales ¿Nunca les ha pasado que van por botarlos en un torpedo y jajaja? Es difícil ser Rayman Oh dios mío, un puto... ¿cómo se dice? Hay manera cruda de la comida, eh? Eh... ahí ¿Cómo se llama? Cuando tocas con un coche Es que se dice Rayman todos Y le haces una boya Un bayo ¿Un bayo? ¿Un bayo? ¿Cuando qué? Es un bayo Es un bayo Es un bayo ¿Cuando qué? Cuando le haces una boya dura, exacto ¿Qué? Es que... Es que... ¿Qué tienes? Rayman ha dicho una boya dura Y yo he tenido una boya dura Y me quedo muy desconlocado Uy, 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 oh No Que no es por ahí Vale, ¿qué haces con la boya? Mi caso es que antes, eso, estaba ahí diciendo No es difícil ser Rayman, y he hecho así Es una puta boya en mi puto bus, ya, joder Ya está Creo que tu cabeza funciona Creo que tu cabeza funciona Por favor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te lo diga? ¿Qué te lo diga? ¿Qué te lo diga? El politeness Ya no es divertido ¿El qué? Esta parte Me refiere a Tenso Es muy intenso Voy a ver por dónde es, hijo Esto es fea, la muerte Si No me hagas a este despañe Ah, es para que... Vale Allá vamos ¡Vaamos! ¡Vaamos! ¡Ay! ¡Qué velocidad! ¡Ostras, macho! No hay un puyotero Pexpoint Es que es el desafío final ¿Qué vale? Que vale es un checkpoint Y que no lo has elegido Nada, nada No hay un panintero el checkpoint Exacto Pero... Hola Rayman 2 Hola Rayman 2 Que iba a decir Los cereales de Rayman Si Me daría que Fuesen como Pepitas de estas de trigo Si Pero con las formas De las diferentes partes de su cuerpo En plan La cabeza El torso Los pies Ah, y lo puedes dibujar Lo tiras a la leche Lo tiras Si Lo tiras a la leche Con toda la violencia que tengas Eh... Reprimida Eso sí Y... ¿Vivencia reprimida? Los cereales de Rayman ¡Molan! ¡Molan! Y hay... ¡Saben a... Joder! ¡Uy! ¡Saben a aceite de pan! ¡Molan! ¡Hola! Hay... Hay un ligero... Hay una ligera pepita de... De trigo ¿Ligera? Ligera pepita de trigo Que nadie sabe de donde ha salido Y... Ni lo que representa Y... Una familia la ve y dice Esto es el grande Ya sabía que iba a ser el grande Y... Se mete en una controversia enorme Eh... Kellogs Que son los que... Se encargan de producir Los cereales de Rayman Y distribuir supongo Hacendado Seriales Rayman ¡Molan! Estás ahora muy cerca quizás Si Es que como estamos lejos Pues estoy cerca Con forma de sus órganos separados del cuerpo Puedes... Puedes formar Raymans Con los cereales Rayman A eso me refería Es que no... A ti te estaba escuchando Ah, vale O sea... Hasta... Hasta que no ha hecho payball ¡CEREALES RAYMAN! No... Estamos teniendo alascal Ah! ¡MOLAN! Tienes el Relax De... 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 ¿Cómo se llama? De... ¿Barsimson? MOLA! 今 sí... Brat... Brat... Bratimson Vale, por favor He- Da Voy a ir, voy a ir triste, ¿vale? Vale. Sad, eh, eh, sad, eh, warthrush. Sadron. Sadron. Rayman Sadron. Tengo que hacer un Sadron ahora. Me parece una idea alucinante. Jugar el juego todo lo triste que se pueda. Eso es tristísimo. Eso es muy triste. ¿Y esto? Es bastante triste, la verdad. De pequeño pensaba que el daño se acumulaba, pero creo que no. ¿Esta es la buena? Eso espero. Vale, hemos entrado muy bien aquí. ¿Qué has hecho, David? ¿Qué era eso? No ha pasado nada. Debo decir que me ha distraído. ¡Eh, un secreto! No lo es. Dios mío, ¿cuándo va a ser esto? Es el peor último Gameplay. No, es el... Mira, pero a mí me sigue divirtiendo un montón este. Mira, esos efectos de luz son increíbles. Gracias. Gracias. Y mira, ahí hay nubes. Esto es muy guay. Es que sí. Para un nivel... Y además tiene un poco... Me encanta que Ponziasain, por ejemplo, hay... ¿Cómo se llamaban? Las redes para trepar. Porque le da como sentido real al lugar. Sí, sentido real. Aunque está vacía a los 100%. Ya, pero bueno. Pero tiene redes. Pero sí, es guay. Es muy guay. La ambientación y todo. Y esta parte es... Un poco cojonera, porque no hay forma de predecir. Ya, es raro, pero bueno. Pero es guay, porque tampoco te afectan mucho si te dan simplemente... Es un poco de acción, Alia. Sí. ¡Corre! Bien. Ok, esta es la parte en la que me enterezo para hacerla bien. ¡Ya está! ¿En serio? Creo que no hay más. ¡Mira buena! Por favor. Pasa, gusano. Pasa, gusano. ¿Qué pasa, gusano? Rhaemon ha encontrado la cuatro máscara. Te odio. Te había besado. Va a marir. ¡Ostras! Venga, por favor. Quiero matar a este niño ya. El Ruloglubas. El Ruloglubas. Preparad el Demigorgon. Demogorgon. Demogorgon, la llamo yo. Vale. Mira, ahí está. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? ¿Ya? ¿Nos hemos ido a la playita? ¿Estás? Flipa, flipa. Ahí está Rayman 2. ¿Quién está ahí? ¿El Demogorg? Sí. ¿El Demogorgonzola? Para que veas el tamaño del barco, es decir... Ella. ¡Qué guay! Siempre está en esa silla. Esa misma silla que antes. Sí. ¡Va a matar al globo! ¡No! No puede ser. Nada va a ser. Spoiler. Si yo fuera tú... A ver... Hostias. Descansa en paz para toda la eternidad. Se equivoca, sí. Ex-ternidad. ¿Qué? ¿Cómo estás, Globox? Estoy bien, vete. Déjame. Esto es mi cosa, ¿vale? Me va este rollo. ¿Dónde se engancha el pañuelo? Rayman. En el... Lo tiene cosido al... 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 ¿Me estás hablando en serio? Beauty shot Ponías esto de fondo de pantalla ¿Porque te mata? Pero solo te la une, estabas quieto Ya, no sé, ha sido raro Que no mostres la cámara No sé si eres tú lo que... Oh, sweet moves Pero no tan sweet Ah, pensé que había sido algo raro con los botones de la cámara Metía en el punto de mira ¿Willowmaker? No, lo dije por decir Os dije que revisaseis la infraestructura de este lugar Esto pasa en más juegos El mantenimiento, ¿eh, Inter? Exacto Esto pasa en más juegos Cambiar de entorno Claro, eso en todos ¿Como por ejemplo? Celta No temas, Rayman, estoy aquí Vale, me la suda que estés en el bosque Wow Dice que también pasa en Rayman Perdón No, Rayman 2 es este juego Rayman 2 es este juego Rayman 2 es el de Clank Rayman y Clank Ostias Wow Guau 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 Lo destruye con el pensamiento Al cuaker ese Guau 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 Es mi personaje favorito No tiene piernas ¿Cómo se agarra? Nah ¿Y qué es esto? Rayman Tengo todo el cringe Si me supiese el diálogo de la guerra de las galaxias aquí habría un chiste increíble Pero no me acuerdo Así que eres nuestra última esperanza, Rayman Por favor, date prisa Etc Eso dijo Leyah Hasta que gameplay más largo, ¿no? Sí, es super largo, es el último En la tierra, Polokus ha eliminado a los últimos piratas Ah, claro Ha sido Polokus Vale, no hace falta que dijera nada No, es completamente accesorio Sí, para dar un poco de visuals Tienes que huir ahora, ¿no? ¡Ahhh! ¡Dios mío! Hacer un trailer de miedo con Raimond Sí, es fácil, gracias a eso ¿Puedo disparar? No puedo disparar Entonces no sé cómo se hace esto Hacer que se choque con algo Vale, creo que esa es un mala idea Sobrevive Vuelve a la lucha, aquí estoy A ver si tienes que darte contra él, no Ahí hay algo Sí Entonces es eso ¿Puedo disparar ahora? Seguro que sí Voy a intentarlo cuando esté en el... Ah, mira Oh, le he tirado a... Sí, a la varia Es decir, paso de mirarlo porque tengo que moverme, pero... Sí Sí, ahí está, tomándose el culito Hay por ahí una... ¿no? Un poco más, por favor Es siempre en el mismo sitio Me estás diciendo en serio que ese es el diseño del boss Sí Y siempre en el mismo sitio a recoger munición y disparar Sí Y es durante bastante tiempo, supongo ¡Uuuh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vengo el boss! ¡Ooooooooh! ¡Joder! Espero que no te estés rellenando esa barrita de vida, ¿eh? Porque si es así, me voy... Nos vamos a... Trabajar aquí dos horas Sí ¿Done? Creo que puedo ahorrar. Sí, seguro que sí. Voy a ir practicando estar por aquí porque vamos a tener que estar mucho tiempo por aquí. ¡Ánimo, cabrón! ¡Vale, chico! Sí, mira, puedo ahorrar. ¡Bien! ¿Y cuánto aire tienes aquí arriba? ¡Bastante aire! ¿Tienes una puntería sublime o es que van a las manos? Van a las manos. Lo bueno de Rayman es que auto apunta. A ver... Está más que Done, chaval. Vale. No sé si me quedan dos o uno. Espero que dos. Por favor, prepárate para el siguiente... Oh, me quedé sin... ¡Prueba de evitar esto, LOL! Es lo que me ha parecido leer. Es lo que tienes aquí, si eres en el libro. Ya no. Han dejado de sonar, al menos. ¡Prueba de evitarlo! Sí, yo lo pongo. ¡Dios mío! ¡Hecho! Venga, marcale un francisco. ¿Tienes una mano que mana? Sí. ¡Mano que mana! ¡La mano que mana! ¡Qué mana la mano! Es como lo que dice... Es como un traga perras gratis. Lo que dice... Ahora explico. Es como lo que dice Timón y Pumba. La mano que mana. Me refería a un trabalenguas... Eh... Fácil. ¿El qué? Cuando dijo un traga perras gratis. Vale. Ya veo tus... ¡Pragaldabas, eh! Vaya palabra en español. Traga perras gratis... Pierde dar el sentido. Sí. Ya. Bueno... ¿No tienes bogavante? No sé por qué si es por aquí. Ah, no tengo. No tengo bogavante. Se me acabó el de bogavante. Se me va. Espero que sea por ahí. Prueba a evitarlo y luego... No hay bogavante. ¡Prueba! Ahí no hay bogavante. ¡Ah, me huevo! ¡Ah, ah! ¡Qué cojones! ¡No lo he cogido! ¿Y por qué dice, vas a tragar agua? ¡Vas a tragar agua! Porque la lava estaba subiendo. Pero... Ya, o sea... ¡Pero cuyo bogava! ¿Qué no tienes? ¡Pero es que no puedo! ¡Pero vas a tragar la lava, tío, tronco! ¿Y dónde está el bogavante? Dentro. Muriéndose. ¡Para la bogavante! Bien. Bien hecho. Ahora... Me alegro un montón de que tengas toda la barra de vida de nuevo. ¿Qué cojones? ¿En serio? No es ahí. Ya... Bonitísimo eso que haces. Buena pirueta. Le doy un 9. Es que además te ponen los demás solo para joder. ¿Qué demás? Para que te equivoques. Los demás conductos. Solo hay dos, así que... Bueno, pues el otro. Te confundes como si hubiera más. Sí. No, pero es que... Hay como... A veces están uno, a veces están otro. ¿En serio? Sí. No voy a decir que es el mejor boss final, pero tampoco es el peor boss final. No. No, no sé peores. Este juego no tiene muy buenos bosses, cabe destacar. No. No sé el apartado... El apartado donde la hacen caquita. Pero... A ver, hasta ahora mi opinión de Rayman 2. Hasta ahora que estamos determinando. Música, muy bien. Diferentes formas de moverte, de adaptarte a otros entornos y tal. Lo he cogido y me muero. Hostia. Ja, ja, ja. Es como un cabrón de internet. Como el malo del... De pesadillas. Los entornos y todo eso, pues eso, están bien y tal. Y son majos las cosas. Pero... Un poco más de... Vivita. Estaría bien a veces. ¿Vidita? No sé muy bien a qué me refiero. Pero a veces me parece que está un poco apagado. Todo. Sí, es un poco Darks este juego. Sí. Que Darks está bien, pero... En comparación... Apagado de... Un poco muerto a veces. De... No sé. No sé cómo explicarme más. Pero la idea es que está todo muerto por ocupar los piratas. Super toxinas y cosas con el chulo. No sé si has pillado todo el Inverimental Storytelling, pero... Ostia, ese juguete ese. El... ¿Cómo era en español? El cuentos... El cuentacuentos ambiental. Eso. Cuentacuentos ambiental. ¿Qué mano te dañe? Esa. Ah, otra. Exacto. Cuidado antes. ¡Estoy huyendo! ¡Agua! ¡Voy a tragar agua! Esto me da miedo. Realmente estoy solo haciendo un drift en una rueda, así que... ¿Tienes dos bolas? No sé. Creo que no tengo... Ah, tenía una. ¡Eh! ¡Oh! ¡Le puedo hacer daño cuando está así! ¡Qué cojones! ¿Qué crees? ¡Agua! ¡Tragas agua! ¡Agua! Quiero decir, creo que le he hecho daño. Puede ser. No sé. ¿No está en Inverimental? Ya no. El vagabante, que diga. ¡Ups! Vale. ¿Qué hago en la hostia, chaval? Es que no lo vi bien. ¿Y por qué no te inmora si te lanzas contra él y estallas? Eh... Que morís los dos en un frenesí épico de... Eh... De orgasmos. Eso sería increíble y salvaría el mundo, pero me parecía un Game Over, así que no contaría. Ya está otra vez el Inverimental. A ver, la idea es que Rayman sobreviva o que salve el mundo, eh. Al parecer la idea es que Rayman sobreviva. ¡Cuidad! ¡Ya se traga agua! ¡Vas a tragar agua! ¡No te mueves nunca! ¡Oh dios! ¡El agua! A lo mejor si le matas cuando cae arriba se hace más daño. No sé. Vamos a comprobarlo. ¡Sin morir! A ver. Voy a disparar todo lo que puedo. ¡Si le quites! ¡No! ¡Si le quites! No le he quitado nada. Ah, ¿se ha quitado por el culo? No, no ha aparecido nada. No ha descendido la barba. ¡Si! ¡Lo he visto! Con mis ojos. Con mis ojos de persona. Tardó en bajar, pero... Esto no es... Te voy a comer toda la cara. Cuando Dain coge aire como si fuera un respirador, se me piensa que estamos apañados. ¿Qué quieres decir? ¡Y ya está! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! Tengo... Tengo que dar media vuelta a la mitad si no es ese camino porque si no hace lo de... ¡Uh! ¡Subir! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí tengo que... tengo que aprovechar! ¡Bájale a la primera mancha! ¡Oh sí! Sí que es verdad que... ¡No! 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 ¡Emo gabe! ¡Emo gabe! ¡Emo gabe! ¡Emo gabe! ¡Emo gabe! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Para que sube el agua! ¡Emo gabe! ¡No! ¡Guau, nooo! ¡Ebogada! ¡No mueras ahora! ¡No mueras ahora! ¡No mueras! ¡No los mola muera! ¡No los mola! ¡Dios mío! ¡Me cago en la hostia! Estaba intentando evitar las bolas, no hacer el tonto ¿Vale? ¡Pueda quedar así quieto! ¡Espera eso es una cabeza! Ah, no, es el robot... Es el robot de Flabber. ¿El robot de Flabber? Son E.B.O.S. Sí, hay un robot que es así. No, es uno que vuela y es una chica. ¡Ay, que vuela es verdad que es rojo! Y se enamora del profesor, pero el profesor se enamora de un ser humano. No me acuerdo yo de eso. ¡Mira! Star Wars. Star Redman dentro. Esa era. Así que al final sí que muere. Solo que tiene que estar vivo antes de morir. Y ahora están todos depres. Qué pena lo de la nave. Ya, es que con esa infraestructura... ...debían sin duda haber hecho... ...manutención. ¿Manutención? ¿A qué vas a votar? Alabado sea el pie de Rayman. Es el pie real. ¿Dónde están los restos de tus hijos? Lo que no saben es que es el radio grande al que le han puesto un trapito para que los niños no lo sepan. ¿Eh? ¿Cómo que es grande? Rayman grande. ¡Fenomeno! ¡Campeón! ¡Fiela! ¡Chulo! ¡Chulo! ¡Eh! Hola, buenas. ¡Qué guay! Me hace skin de Rayman. El pie va a reunirse también con él. ¡Ay, qué miedo! Iba con un bastón en plan viejo sabio. Sí. Soy el héroe de esta historia. ¿Qué me está diciendo? Es el Polocus. ¡Genial! Lo has hecho Rayman. Estoy aquí en una rama porque paso de estar abajo con esos normies. ¡Ya está! ¡Nos hemos pasado! ¡HAPPY TIMES! ¡Qué guay! Dios es música de... ¡Flavel! ¡Qué pedido de los 90! ¡Sólo en casa! Si tu fuerza y coraje el enemigo estaría todavía aquí. ¿Ahí? No, aquí no. ¡Ahí! Otra vez el mundo está en armonía aquí. ¡Ahí! Haces una cosa muy rara cuando la garganta me dices aquí y me da mucha rima. Mi corazón es muy bien, es tan construido. ¿Qué hago o qué? Algo con la garganta. Aquí. Es como una mezcla de Q y G y me estaba dando mucho. ¿A ver? Te he ido aquí muchas veces. Aquí y aquí. He hecho leche aposta. Aquí, 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 aquí. No hay que envidiva. Aquí no. ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Buenísima! Esto está genial. Todo este sufrimiento ha merecido la pena. Solo para que hagas ese chiste. Sí. Era un plan desde el principio. Cuando dije, vamos a jugar a Rayman 2. Pensé, sé que al final. Peggy va a decir aquí y alguien se va a dar cuenta de la mierda que hace cuando dice aquí. With. ¿Qué es esto? Christopher Nolan. Nicolas Cage. Estos créditos son dificilísimos de leer. Ya. Ant. Sebastián Rivo, Bicorne. Denis Cohn, Cafetelo. Don Faye. Craig. David García. De Ubisoft. Que sí es de Ubisoft este. No sé qué cosa me mientes. Mira, Alessandra Ancel. ¿Hay otro Ancel por ahí? Michael Ancel. Michael Ancel. En Gine Programming. Olivier Diderot. ¡Wiith! Aquí se refiere con Wip. Es decir... Ya. Sí, son franzos. Todos. Todos. Y antes diciendo, Rayman, odio Francia. Sí, sí. Sobre Facebook. Pensaba que erais conscientes de la ironía. No. Por eso lo estaba diciendo. ¿Qué? Esa es la navecita de Javier Caprago. Sí, del tío Gilito. And. ¿Por qué lo de With y And? Especial thanks. Thanks. Cuidado que te chocas. ¿A dónde está yendo? Está huyendo. ¡Uy! Al final, ¿no? Sí. Se está escapando de Rayman 2. De esta. Va a salir a la vida real. ¿Dónde está Rayman 3? Si mató Rayman 3, nunca habrán nacido Rayman 2 y Rayman 1. Sí, porque... Si algo hemos aprendido en toda esta serie es que las cosas van hacia atrás. Rayman 2 es un plagio de Ratchet & Clank y Rayman es un plagio de Rayman 2. Y... Y Jesús... No es tu hermano. No es tu hermano. Lo que decíamos de que, eh... No, guardo. Vamos a contarlo en Sonic Colors, que ya lo habréis oído. Eh, decía... ¡Ya lo habréis oído! Esto es muy meta. Bueno, ya me lo guardo. Ya, ya... Seguid viendo gameplays y escucho, es una bonita mierda. Es que esto está acabando. No se queda tiempo. Ya, pero para darle un pequeño boost. ¿Y dejáis todos los créditos en el Gump? Sí. Sí, ¿por qué no? Porque acaso sale... Tori Stark al final. No, es por si... Eh, pone... Y sobre todo gracias a ti, jugador. Y nos ponemos a llorar. Si pasa eso... Cuidado, que las últimas lloran aquí. Main Character. Main Character. Main Character. ¡Ole characters! Nicolás, ¿qué ha dicho? Sí. Eh... Madre mía, lo peor que ha pasado en el canal, creo... Sí. Es los créditos de Splatoon. Ahí nos fuimos full infantil. Nos fuimos infantil a tofe. ¿Hacemos bromas sostenadas? ¿No te acuerdas? Sí. Vale. Sí, porque pintabais. Creo que estaba yo. Sí, sí. Tú estabas en todo... Tú... Tú experimentaste todo Splatoon. Y medio Raimon. ¿Esto es medio Raimon? Medio Raimon, sí. Has experimentado medio... Medio... Media serie. Cuidado, que ahora se ponen misteriosos los créditos. With. Otra vez. No entiendo lo de With. Es decir... Será jefe de equipo... Con... ¿Y lo de Ant? ¿Qué? Porque es el último. Una, Thirst. No sé qué. With. Con su equipo. Y... El invitado especial en el equipo, que es... El que no cobra. O sea, Inter. A ver. Oh, Dios mío. Mira, y... G-Money. Ahí está. Y Javi. Por ahí más. Es que son... Y ahora hay otro i para compensar. Tanto i. Yo no he tratado en Shoo. Creo que es para recordarte que estás viendo créditos. Sí. Porque hay gente que se lavaba la pinza viendo esto y dice... Cújanos. Porque estoy con una tele de equipo y está viendo unas letras. Ah, pensé que era mover la cámara. Idiotas. Lo de idiotas es porque tools en inglés significa idiotas. Significa fools. No, tools puede significar idiota. Ah, ¿sí? Sí. Sí. Esto es lo que es de Ubisoft. Porque lo de dejarte todos los créditos intereses y poder pasarlos es muy suyo. Ah, ¿sí? Sí. Sí. Pero no son los únicos que lo hacen. Ya. Oye. ¿Cuántos plugins, no? ¿Cuántos deditos? ¿Cuánto crédito? Es que voy atrás, sabes? Por favor. ¿Cuál va a acabar esto? Este Gampy, ¿cuál largo es? Llevamos mucho. No, no es tanto, creo. Nada, veintipico minutos. Qué alegría. Para la persona que está viendo esto. Montelía y Montreal. Y Montre... Montre Will. Y Montre Fails. Fails. Montretools. Montre Fake. Y Mont. Poblísimo. Y Eves Guillemont. Es el presidente de ahora. Ah, sí. No. Sí. ¿Dabysoft? Sí. Ah, vale. Yo también. Estaba haciendo tu locadísimo. Hostias. Oye. Eh, se ha ido. Daniel. Eso significa que... Espera, ¿y no me agradeces jugar a tu mierda de juego? La página web. La página web, chaval. Tu mierda de juego. The End. Esto es con lo que me despides. ¿Te puedes dar la Star? Sí, es finiquito. A ver, a ver. Creo que no hay más remedio que apagar. ¿En serio? Estoy de la pinta. Buenísimo. Bueno, pues... Muchas gracias por seguirnos en esta serie. Esperamos que hayáis disfrutado. La verdad es que ha habido momentos muy graciosos por una vez en este canal. El mejor es el de Franco. Soy Ramfrey. Eh... ¿Qué dices Dain? No, os iba a proponer... Overwatch... Que hay cajas. ¿En serio? Vamos a acabar así a serie. Odio las cajas. En Australia dicen que no es apostar. A mí me va a sudar toda esa polémica. Realmente es importante porque hay que proteger a los niños que juegan Overwatch de conductas ludopáticas. Tienes en parte razón, pero para empezar no dejes tu número de tarjeta de crédito a un niño. De hecho... Si juegas a un niño por la calle, quítale su número de tarjeta de crédito también conocido como su vida. Creo... Creo que hay que proteger a los adultos de los niños. Creo que tú y yo nos vamos a llevar bien, Inter. ¿Por qué está acabando esto como si fuese una entrevista? Porque... Desde el principio era una excusa para entrevistarte. Pero el entrevistador es tú. Qué perspicace eres, Inter. Con esta música. Soy como una puerta abriéndose, pero mal porque no está acostumbrada a abrirse. ¿Eso es una pregunta? ¿Cuándo va a acabar esto? Esto sí que es una pregunta. No sé, aquí el entrevistador eres tú. Gracias por vernos, chavales. A ti. Mira lo que nos ha dicho Ubisoft.